El tiempo se le agota a una madre de una pequeñita hispana de apenas cuatro años que fue diagnosticada con anemia falsiforme, una extraña condición que afecta principalmente los glóbulos rojos. Seleni Sánchez es la mamá de Annalise y está luchando contra todo pronóstico para salvar la vida de su hija y hoy desde Nueva Jersey nos conectamos con ella. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, Seleni. Antes que nada, quiero preguntarte, ¿cómo está Annalise, tu hija? ¿Cuándo me preguntan eso yo siempre digo que está lo mejor que ella puede estar? Ahora cuéntenos algo, durante los últimos años ha sido muy complicado para usted. Usted dice que en un principio ni sabía cómo se pronunciaba esta condición, pasa el tiempo, la niña también ahora tiene epilepsia. Afortunadamente hay esperanza para su chiquita. En este momento, ¿cuál es un llamado para que la gente se una a esta causa? ¿Qué se puede hacer? Lo que se puede hacer por Annalise, ahora estamos recolectando fondos para hacer IVF. Con el IVF, nosotros podamos tener un bebé que le haga el HLA, como que le machea a ella, después que yo tenga el bebé, cogen el cordón umbilical, lo frizan y esa médula madre, como se dice, se la tramplatan a ella. A ella, pues ya, eso es lo que, disculpa, estoy media nerviosa. No te preocupes, ya es totalmente comprensible, completamente comprensible, Seleni. Sabemos, para que la audiencia lo tenga mucho más claro, lo que necesita tu hija es un trasplante de células madre del cordón umbilical del bebé que tú tendrías, pero para eso necesitas, pues una fertilización in vitro. Ustedes, tu pareja y tú ya hicieron una, pero pues los fondos fueron ya insuficientes para poder realizar otra, y es por eso que están abriendo una cuenta GoFundMe, ¿no? Sí, esa misma es la razón. ¿Cómo van en la recaudación de dinero? Gracias a Dios, mucha gente ha sido bien generosa, y ya hemos colectado 16 mil y medio, casi 17 mil dólares. Y gracias a Dios, ¿dígame? ¿Cuánto más les hace falta? Como 5 mil. Estamos viendo en este momento en pantalla las fotografías de su niña, ahí se puede ver cantando, en lo que parece ser una aula de clases, en su casa. Yo quisiera que usted, en medio de esa valentía que tiene de hablar en medios nacionales por su hijita, me gustaría que el director la ponga en pantalla a usted, madre de familia, y me gustaría que usted le mande un mensaje a su niñita, que yo soy segura que su niña va a sobrevivir, ya estaremos aquí en la edición digital contando cómo su niña recibió el medicamento, recibió todo ese procedimiento y está muy bien. ¿Qué mensaje le manda a usted a su niña para cuando tenga 15 años, ella lo puede escuchar y diga que mi mamá estuvo en la edición digital pidiendo ayuda y lo consiguió? Yo, el mensaje que le tengo a ella es que ella es muy fuerte, ella todo lo puede y que su madre está aquí para pelear por ella, para que ella vive una vida fuerte, una vida larga y saludable. Y para todas aquellas personas que nos están viendo y que pueden ayudarte, ¿cuál sería el mensaje, Seleni? Que, por favor, traten de ayudar a Annalise a tener una vida más larga y saludable al poder donar en el GoFundMe siendo $5, $5, $1, $1, lo que sea, todo junto, como poco a poco se puede. También, estoy muy nerviosa, disculpa. Todo suma. Toda ayuda es buena en estas situaciones y, por supuesto, ahí está el mensaje e invitar a las personas a que se sumen a esta noble causa. Seleni Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado y nuestros mejores deseos para la recuperación de tu hija. Gracias. Gracias.